Todo el mundo dice que Cantinflas decía cosas y que a la vez no decía nada, pero la verdad no estoy de acuerdo con la idea de que todo lo que dice Cantinflas sean palabras vacías y sin sentido. De su boca no solo salen palabras para hacerte reír, sino más bien para enseñar, para decir verdades con las que muchos filósofos estarían de acuerdo. Cantinflas a través de sus películas nos dejó un legado de enseñanzas y es por eso que hoy quiero mostrarte tres películas de Cantinflas que nos muestran un valioso mensaje para la vida. Diógenes, un bondadoso policía de la Ciudad de México. Tiene una forma muy peculiar de resolver los casos a los que se enfrenta mientras patrulla por las calles de la ciudad. El agente soluciona problemas conyugales, canta una serenata a la novia de un peatón e incluso evita, arriesgando su propia vida, que un joven desesperado se arroje al vacío desde un séptimo piso. Con eso basta hijo, pero por el amor de Dios, sácame hijo, ya no aguanto, siento que me da un vaguito, siento que me voy. El patrullero 777 fue la penúltima película que rodó Cantinflas antes de retirarse del cine. Hay unas palabras que dijo Cantinflas al final de la película como un mensaje para los policías corruptos ya que en ese tiempo había crecido de manera exponencial la corrupción dentro del cuerpo de policía mientras estaba bajo la jefatura de Arturo el Negro Durazo quien fue acusado en los Estados Unidos por tráfico de sustancias ilegales. Cantinflas nos enseña en esta película la forma que debe de ser y cómo debe de tratar un policía a los ciudadanos, diciendo que la policía debe representar el orden y la seguridad y no ser una amenaza que provoca desconfianza para el pueblo. Yo sé que todavía al día de hoy los policías no han entendido esto y que la corrupción aún sigue dentro de las instituciones, pero es bueno tener este tipo de películas que nos enseñan lo bonito que podría hacer una policía en orden y sin corrupción. En esta película, el profe nos muestra cómo el profesor Sócrates tiene una gran vocación y amor hacia su trabajo, ya que sin importar el lugar al que lo mandarán, él impartirá la clase con gran entusiasmo. Uno de sus lemas era La enseñanza es un sacerdocio, no busca comodidades. El profe es un gran ejemplo de cómo se trabaja en la educación tradicional, el gran respeto que se tenía al maestro, en el cual éste podría apoyarse para impartir un buen conocimiento y dejar en todos sus alumnos un aprendizaje significativo. Algo de admirar es que el profesor Sócrates no hizo caso de los obstáculos que se le presentaron. Lo que le importaba era cómo superarlo, desde los problemas familiares de sus alumnos hasta los problemas con las autoridades del pueblo. Con su gran vocación pudo alcanzar su meta, la cual era que todos los niños aprendieran. Si la misión del educador no solamente es enseñar, sino ahondar en la vida de sus alumnos, porque los niños solamente tienen dos fuentes de aprendizaje, que es el hogar y la escuela. Si falla una, la otra no funciona. Es sencillamente como el box. Usted tiene muy buena izquierda, pero si no sabe rematar con la derecha, pues todo está perdido. Si falla uno, el otro no funciona. Los cambios dependen de cada uno de nosotros, ya que el cambio que provocamos debemos buscarlo en nuestro interior. En el Romeral, el cambio se dio a raíz de que un profesor con una vocación bien cimentada, no se dejó intimidar y en base a sus principios y dedicación, logró ganarse a sus alumnos y los padres de ellos, y haciendo que de este modo enseñarles la verdadera educación no empieza en la escuela, sino en el hogar. Y si se logra el cambio en casa, entonces se estará rompiendo con una ignorancia obligada. Y gracias al profe, pudieron crecer y entender que la ambición, más que un deseo de superación, es un candado que impide la educación y sigue alimentando a la ignorancia. Con su muy particular filosofía y su estilo inigualable, el gran cómico inmortal Mario Moreno Cantinflas, nos muestra en esta película la singular personalidad de un médico de pueblo, que es el reflejo de muchos que en realidad existen, los cuales se ven obligados o por decisión propia a ejercer lejos de las grandes ciudades, lo cual los limita a continuar capacitándose y estar vigente en los conocimientos de la medicina que avanza a grandes pasos. Muchos de ellos se esfuerzan para actualizarse y para ello abandonan sus hogares y sus familias para recurrir a los grandes centros de enseñanzas de las ciudades en busca de conocimientos con todas las dificultades que esto conlleva. ¿Y usted qué piensa que tenga? Pues así a primera vista, puras vendas. Por dentro pues va a irte a saber, con suerte ya está muerto. Ser médico interno o residente no era fácil antes, ni lo es ahora. En esta película, aunque mucho ha cambiado desde aquellos años, se muestra de manera muy simpática los obstáculos económicos, personales y académicos que un médico tiene que pasar para alcanzar la excelencia. ¿Para qué andamos perdiendo el tiempo? Si como usted dice, hay mucha gente que necesita de nosotros y nuestra obligación es curar el dolor. Para eso escogimos esta profesión. Entonces, muy bien dicho, a trabajar doctor. Eso es todo por hoy chatos. Espero que les haya gustado este video. Si es así, no olvides dejar su like y su compartida para que más personas sigan uniéndose a esta comunidad cantinflera. Bye bye. Bye bye.